qué tal amigos cómo están mi nombre es Julio Alvarez estamos en el segmento 4x4 pues quiero contarles que hoy estoy en una unidad ranger polaris crew 4x4 les voy a hablar rápidamente de esta unidad es una unidad que tenemos usada a la venta que en la agencia pasión por las motos es un motor cuatro tiempos dos cilindros transversal tiene una capacidad de 8.5 galones normalmente se manejan litros pero acá en guatemala pues manejamos galones verdad y pues quiero contarles que se le acaba de hacer cambios o extras que nosotros le llamamos para poder tener a la venta se le hizo el cambio de tapicería tiene una tapicería nueva se le hizo todo el cambio de arnés todo el arnés todo el corazón prácticamente del carrito se le hizo cambio tren delantero amortiguadores en realidad que la unidad está en perfecto estado es una unidad que tenemos de venta acá en la agencia pasión por las motos y pues tiene 370 horas tiene 5.500 kilómetros y pues bueno la verdad que esperamos que nos puedan visitar acá la tenemos a la venta tiene un precio de 125 mil quetzales negociables así que amigos los esperamos porque esta unidad está para que puedan ustedes disfrutarla en la siguiente travesía extrema espero que les haya gustado y no olviden ver el siguiente programa porque vamos a estar sacando una unidad semanalmente para que ustedes puedan ver lo que tenemos en la agencia pasión por las motos mi nombre es julio albores y yo vivo la pasión por las motos mis amigos gusto saludarlos chau